La Don Mario Mace es la jornada esperada por técnicos, asesores y productores. Es allí en Don Florencio, en la localidad de Chacabuco, donde se han presentado los últimos lanzamientos y variedades de soja con biotecnología Enlis, Conquesta y RR1, junto con las recomendaciones y manejos que potencian cada uno de los ambientes. Grupo Don Mario posee uno de los tres programas más prestigiosos de mejoramiento genético a nivel mundial en el cultivo de soja. 15 biotecnologías defensivas contra malezas e insectos y presencia comercial en 15 países. Enzo Cieri, gerente de desarrollo de la región sur, repasa cómo trabajan en la selección de variedades y nuevas tecnologías para lograr el máximo potencial de rendimiento en cada ambiente productivo. El programa de investigación y desarrollo hoy está conformado por más de 500 localidades. El objetivo de estas localidades es distribuirlas a lo largo de toda la Argentina de modo de poder tener una variabilidad ambiental y territorial que nos permita seleccionar correctamente las variedades que califican con la mejor performance. A su vez, estamos llevando adelante más de 10.000 cruzamientos por año, lo que nos dan más de un millón de variedades en testing o en evaluación. Definitivamente, este millón de variedades no pasa en todas el filtro en cuanto a rendimiento, en cuanto a parámetros agronómicos o de sanidad. Y llegamos a testear alrededor de 290 variedades en experimentación, que son las que hoy estamos evaluando dentro del sector desarrollo. Dentro de estas variedades, hoy tenemos muchísimos esfuerzos dentro de lo que es principalmente la tecnología Enlist, donde es la tecnología que hoy consideramos que va a liderar el mercado. Y a su vez, tenemos objetivos muy grandes, ya que nos tenemos que superarnos nosotros mismos con las variedades que hemos emitido anteriormente con la tecnología INPRO. Particularmente, estamos muy contentos porque este año pudimos lanzar al mercado tres variedades de altísimo potencial de rendimiento. Y si bien hoy no estamos superando estas variedades INPRO, sí estamos muy cerca en cuanto al potencial de rendimiento, que era un poco lo que estamos buscando y lo que vamos a seguir buscando. ¿Cuáles son las variedades operadoras del cultivo de soja que están lanzando esta campaña? ¿Qué grupo y tecnologías la integran? Con lo que son las variedades de lanzamiento del 2023, hoy estamos posicionando, don Mario, 25E23SE. Es una variedad de grupo 2 medio. Es una variedad que tiene alrededor de 5 días más de ciclo que 2200, pero estamos aportando un 5,5% en lo que es el salto productivo, en el 80% de los casos. Si seguimos creciendo en lo que es el grupo de madurez, hoy estamos posicionando don Mario 40E23SE, nuevo lanzamiento. Este año va a estar a nivel cooperador, el año que viene va a estar a nivel comercial. Y estamos aportando alrededor de un 5% de un salto productivo sobre don Mario 38E21SE. Estamos muy similares a don Mario 40E21STS, su testigo en lo que es la tecnología IPRO. Estamos un 3% por debajo, que llevado a kilos de este 3% es alrededor de 180 kilos. Y por otro lado, con don Mario 47E23SE versus su testigo en lo que es la tecnología intacta, estamos nuevamente un 3% por debajo, que llevado a kilos, seguimos hablando de esos 160 kilos. El año pasado hablábamos de un 6%, 6,5% de diferencia. Este año ya cortamos la brecha a un 3%. Y este año en evaluación tenemos grandes proyectos hermanados de lo que es 40E21 y 46E20. Hoy tenemos un número muy grande, variedades experimentales, de las cuales tenemos muchísimas expectativas de estar similares o incluso superiores. Así que seguramente en esta campaña tengamos buenas elecciones. En el cortito plazo de tiempo la vamos a estar superando. ¿Qué biotecnologías están introgresando en su genética elite, buscando el máximo potencial por cada ambiente productivo? Hasta este año lo que nosotros tenemos son distintas plataformas de biotecnologías, donde corren cada una paralela. Por un lado corre ENLIS, por otro lado corre CONQUESTA, que también lo estamos trabajando, y por otro lado corre lo que es RR. En el caso de estos proyectos que yo te comento, con tecnología ENLIS e incluso con tecnología RR, vienen de retrocruzas a partir de lo que eran estas variedades o este programa de intacta que ya suspendimos. De este modo nosotros tenemos un target muy grande de variedades hermanadas, obviamente con segregaciones, por los cuales ahora la tenemos en desarrollo, que calificaron muy bien en investigación y por eso hoy la tenemos y ya vamos a hacer el filtro final en cuanto a selección y posicionamiento. Estamos hablando de variedades retrocruzas de sus hermanas intactas. Y por otro lado con CONQUESTA, hoy estamos trabajando también muy fuerte. Tenemos muchísimas expectativas. Sin embargo, lo que son los grupos de madurez que hoy podemos lanzar o que vamos a estar posicionando con CONQUESTA, son aquellos del 5-8 para arriba. CONQUESTA, para resumir la tecnología, nos sigue aportando lo que es la tecnología ENLIS, la resistencia al 2,4-D, al glufosinato, al glifosato y a su vez estamos aportando dos proteínas BT, la CRAI-1AC, que es la antigua proteína que teníamos en YPRO y por otro lado la CRAI-1AF. Con estas dos proteínas lo que estamos teniendo es un control parcial de lo que son el control del epidópteos, principalmente RACI-PLUSI. En su clásica jornada Don Mario más soja en Chacabuco, Patricio Munilla comparte los avances del nuevo modelo de comercialización de semillas Sembra Evolución. Estamos en el 2023, ya pasó el primer año de Sembra Evolución y hoy la industria y Don Mario principalmente quiere hacer un balance de cómo fueron los números generales de la campaña. La verdad que estamos muy entusiasmados con la cantidad de productores que se adhirieron al sistema, más de 5.000 se adhirieron y la cantidad de variedades que se sembraron, ¿no? Casi 800.000 hectáreas se sembraron con variedades dentro del sistema de Sembra Evolución. Es un sistema que le permite al productor acceder a los últimos lanzamientos de soja y para este año se viene también para los últimos lanzamientos de trigo, es decir, que todas las variedades de trigo del año 2023 se van a lanzar a través del sistema de Sembra Evolución. Estamos muy contentos de, primero, mostrar los resultados de lo que fue una campaña exitosa para un primer año y muy entusiasmados para lo que sigue. Hecho el primer balance, estamos muy contentos de saber y entender que el productor entendió cómo funciona el sistema y que la verdad está dispuesto y abierto a sumarse a Sembra Evolución y seguir sembrando los últimos lanzamientos que lanza la marca Don Mario. Estamos convencidos que aquel productor que reconoce propiedad intelectual tiene que ser diferenciado. De esta manera, nosotros de la marca estamos disponibilizando toda la información de nuestros ensayos de desarrollo, de nuestras variedades potenciales, un poco para que el productor empiece a hacer un trabajo más específico dentro de su lote y así pueda achicar las brechas de rendimiento que se generan entre los máximos potenciales que puede llegar a conseguir esos lotes y los rendimientos promedios que se terminan generando en una campaña. Y más allá de la genética, ¿cómo están ajustando el manejo en cada una de las siembras precisas para ofrecer recomendaciones con plataformas digitales al productor? Nuestro objetivo principal es brindar variedades altamente competitivas. Pero acompañado y apareado de esto, lo que nosotros queremos es también brindarles la mejor recomendación de estas variedades para que cada uno pueda explotar al 100% estas variedades. Y acá se desprenden distintas líneas de manejo que a nosotros nos permiten complementar. Hace varias campañas que hablamos de complementabilidad entre variedades. El objetivo que estamos persiguiendo es ver qué performance podemos tener a nivel de lote trabajando con dos variedades distintas, con dos grupos de madurez distintos, donde cada uno va a cumplir un objetivo totalmente diferente, con densidades diferentes y a su vez sumándole lo que es la calidad de plantación. Ya hace varias campañas que estamos trabajando con Precision Planting y estamos viendo saltos en cuanto a rendimientos y después, por supuesto, se traduce a margen bruto en lo que es la calidad de plantación, el ahorro de semilla, la homogeneidad a lo largo de la línea de siembra y estamos reduciendo muchísimo, principalmente, lo que son las desuniformidades temporales y espaciales. Y dentro de las dos desuniformidades sabemos que la temporal es donde mayor impacto tenemos en el rendimiento. Con lo que respecta a distintas plataformas de digitalización, hoy estamos llevando adelante y la seguimos renovando, por supuesto, y actualizando a CropChain. Es una herramienta que, por una parte, te permite llevar adelante todo tipo de ambientaciones y prescripciones en soja. Por otro lado, es una plataforma que también te permite ver resultados de nuestra red, resultados de las variedades, lo que es el catálogo de cada una de ellas, las comparaciones en cuanto a índices ambientales y, por supuesto, también nos va a permitir compararlas y observar el correcto posicionamiento de cada una de ellas. Si bien CropChain es una herramienta que hoy lo estamos llevando adelante, vuelvo a repetir, es una herramienta que estamos actualizando permanentemente y hoy tenemos muchas ideas de ir sumándole distintos recomendadores automatizados en la cual tenemos muchas expectativas y ya estamos trabajando. Potenciar los rindes en soja un 30% en la próxima década es la estrategia de Grupo Don Mario para seguir liderando en nuestro país. En Socieri analiza la situación productiva esta campaña. Si bien no estamos atravesando una de las mejores campañas y es una campaña difícil hídricamente, nosotros particularmente en Noforencio es un campo estabilizado, es un campo donde podemos ver un buen cultivo. Aún así, sabemos que nuestras variedades responden en cuanto a rendimiento. Este es un proceso de selección y de testeo que venimos llevando año tras año. Efectivamente, las variedades que seleccionamos son variedades que rinden. Siempre ese es nuestro filtro principal, nuestra bandera hacia donde vamos. Y no solo que son variedades de alto potencial de rendimiento, sino también que nos van a mostrar estabilidad. Este año vamos a tener rendimientos quizás menores a lo que hemos tenido el año pasado, pero son variedades que van a mostrar estabilidad. Y si el año y la campaña que viene es una campaña que se presta para buscar los techos máximos de rendimiento, son variedades que van a responder en cuanto a performance, en cuanto a alta productividad.